En los próximos días se va a conocer la inflación de febrero, por lo menos la inflación oficial, que es la que mide el INDEC, más allá de lo que vivimos nosotros todos los días. Nosotros y sobre todo aquellos sectores más afectados por el brutal ajuste que está realizando el gobierno de Milley, ayer ya se conoció que las jubilaciones que no recibieron el bono ya tuvieron una caída real del 43%. 43% en caída de jubilaciones. Ahora, en vez de hablar de esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un tuit, que se los quiero mostrar, porque es realmente violento, que dice, excelente reunión ayer con los productores de consumo masivo. Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el INDEC. Ponelo de vuelta porque es muy impresionante. Dice que los precios van a seguir bajando. Si estamos hablando el mismo idioma, significa que vienen bajando los precios. Bueno, los precios no vienen bajando. Todo lo contrario. Suben. ¿Y a qué hace referencia el ministro Caputo de la reunión de ayer con los productores? Bueno, efectivamente se reunió con las empresas. Las Tres Niñas, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Quick Food, Establecimiento de las Marías, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Arcor, Mondelez, Masteloni, L'Oreal, Danone, Unilever, Coca-Cola, Nestlé, Quilmes y Compañía Industrial Cervecera. Esas son las empresas que participaron de la reunión y que están muy contentas porque lo que hizo el ministro Caputo fue compartir una noticia que decía que las empresas están muy contentas y dice En este sentido se destacó que estas medidas permiten, atención a esto, reducir costos, mejorar la competitividad y profundizar el sendero de desinflación. O sea, el tipo se juntó con las empresas que producen comida y productos de higiene, que son las que les acabo de mencionar, y estaban muy contentas por el DNU. ¿Qué hizo el DNU? Derogó la ley de abastecimiento, derogó la ley de góndolas, derogó el observatorio de precios y derogó los regímenes informativos. Por ende, les dejó hacer lo que quieran y sin ningún tipo de control. El tuit este de Caputo dice también que tiene que reflejar el precio real por unidad de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el index. ¿Por qué dice esto? Porque después tuiteo de vuelta. Y se los quiero mostrar. Y dice, claro, a eso me refería. Muchas empresas les pasó que praisearon, usan estas palabras, praisearon es que subió el precio, básicamente, sus productos esperando un escenario de catástrofe que no se materializó. Hoy tienen productos de lista muy altos que la gente no convalida mayormente y que ya han empezado a bajarlos, pero por vía de promociones, del tipo 60% de descuento en la segunda unidad o hasta 2x1. Estos descuentos, si bien no los capta el INDEC por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria. O sea, Caputo dice que está bajando la inflación no porque los precios unitarios dejen de aumentar, sino porque en la segunda unidad te descuentan el 60% o te dan un 2x1. Y muestra, además, productos de farmacia que aumentaron tremendamente y que además tienen fecha de vencimiento. Muchas veces los 2x1, todo eso, es porque se les acerca la fecha de vencimiento y se los quieren sacar de encima. Y muestra un video con eso. Se ve que parece una de esas farmacitas o algo, con los descuentos que hay en algunos productos. Entonces, ya están preparando un escenario para que cuando el INDEC, que en los próximos días dé los números de inflación, te digan, bueno, no, en realidad los precios bajaron, pero como hay 2x1 o 40% de descuento, no lo mide el INDEC. Bueno, no es así. No es así. Lo que sí tenemos, y se los quiero volver a mostrar, porque ustedes saben que a mí me obsesiona mucho el precio de la comida y el precio de los artículos de higiene, y que cada vez, cada mes que sale, hago la comparación interanual de cuánto costaba ir al supermercado y cuánto cuesta hoy. Y mientras el ministro dice que los precios siguen bajando, o sea que habían bajado en enero también, porque la de febrero es la segunda medición, dice que siguen bajando, bueno, la medición que tenemos hasta ahora, que es la de enero, es esta. Les recomiendo que lo vean en YouTube, porque esta es la inflación interanual. O sea, comparando lo que costaba, ahora les voy a decir cada uno de los alimentos, en enero del 2023 con enero del 2024. La columnita azul es enero del 2023, la roja es la del 2024. Medio que no necesito ni decirle los números, porque la imagen habla por sí sola, pero el pan costaba 297 pesos, en enero estaba casi 1.600, el kilo de harina 160 mangos contra 665, el kilo de arroz 198 pesos en enero del 2023, 2.000 pesos en enero de este año, el medio kilo de fideos pasó de 200 pesos a más de 1.000, el litro de leche de 200 pesos a más de 800, el kilo de azúcar de 254 a más de 1.300, el medio kilo de sal pasó de 125 a 638, la hierba, tomar mate, el medio kilo de 400 mangos a 1.700, el jabón en pan de 151 a 644 y los pañales, que son parte de las empresas que se juntaron con Caputo, de 573 las 10 unidades a 269, o sea, cada pañal pasó de 57 mangos a 270. Y si lo miramos también en términos comparativos, o sea, inflación contra inflación, ustedes saben que la inflación a enero interanual fue del 254%, altísima. Bueno, en estos mismos productos, y también hice el cuadro para que se entienda, tienen en rojo la inflación general, y en azul cuántos subieron estos alimentos, el pan, la harina, el arroz, los fideos, la leche, el azúcar, la sal, la hierba, el jabón y los pañales. Todos estuvieron por arriba de la inflación. Todos. Y hay algunos que se destacan fuerte. El kilo de arroz aumentó casi 1.000%. El kilo de arroz, casi 1.000%. Los fideos aumentaron un 443% contra un 254% de inflación. El azúcar aumentó un 418%. Entonces, es una matemática muy curiosa la del ministro Caputo, donde los precios bajan para arriba. Porque están bajando para arriba. Una cosa es una desaceleración, que es la brutalidad de diciembre y enero, que remarcaron la comida, y eso generó una caída, y lo hemos visto en los números de CAME, en la venta minorista de comida, de más del 30%. O sea, dejamos de comprar comida. Más del 45% en caída de compra de medicamentos. Dejamos de comprar medicamentos. Y otra cosa es que los precios sigan bajando. Los precios no siguen bajando, no bajaron, y no van a bajar mientras esto siga así. Por ahí dejan de subir a la velocidad que venían subiendo. Pero esto es el escenario que plantea el ministro Caputo. Y los números dan absolutamente otra cosa. Para Caputo, la inflación sigue bajando. En los próximos días estará el número del INDEC. Y ya están preparando este discurso que dice, no, en realidad el INDEC no toma las promos. No, no, el INDEC toma lo que tiene que tomar. Y lo que pasa es que los productos bajan para arriba. Explicar los hechos y su importancia.